Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidas a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del lanzamiento del informe anual de la CEPAL, el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2016. Saludamos a los colegas y periodistas que nos acompañan acá en la sede de CEPAL en Santiago de Chile y a los colegas que están siguiendo esta presentación desde nuestras sedes subregionales y nuestras oficinas nacionales. Le damos también la bienvenida a los usuarios que están conectados vía internet al web streaming de esta conferencia. La conferencia de prensa va a ser encabezada por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la doña Alicia Bárcena. Nos acompañan en esta ocasión también el señor Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL. Se encuentra también en esta conferencia el director de la División de Desarrollo Económico, Daniel Tittelman, el jefe de la Unidad de Estudios de la Dinámica y Coyuntura del Empleo, el señor Jürgen Beller, el jefe de la Unidad de Financiamiento del Desarrollo, Esteban Pérez, y la oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Económico, la señora Cecilia Vera. Comenzaremos con una presentación de la secretaria ejecutiva para luego dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Señora Bárcena, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes y de verdad muy agradecida de que hayan podido venir esta tarde a este lanzamiento. Generalmente lo hacemos en las mañanas, pero hoy tuvimos la despedida del secretario general Ban Ki-moon y por eso pusimos este lanzamiento por la tarde. Así es que muchas gracias por estar aquí. Y quiero reconocer a la División de Desarrollo Económico, en Daniel y en sus oficiales, especialmente Jürgen, Cecilia, Esteban y todos los colegas, a la División de Publicaciones, que también, como siempre, muy oportunamente tuvo listos los materiales, y por cierto, a la División de Estadísticas, quien también nos apoya en estos documentos. Vamos entonces a dar inicio a esta presentación, que la hemos dividido en cuatro grandes temas o cuatro grandes acápites. Uno es cómo está el contexto externo y cómo está impactando esto en la región. En segundo lugar, cuál es la evolución de la actividad y las variables macroeconómicas. Obviamente esto nos va a dar lugar a cuáles son las proyecciones de crecimiento, bueno, cómo cerramos este año y qué proyectamos para el próximo. Por cierto, el tema de las políticas, tanto la política fiscal como otro tipo de políticas macroeconómicas, y cuáles son las perspectivas y los riesgos. Vamos a comenzar con lo que está sucediendo en el sector externo. En realidad, estamos enfrentando, y esto no es novedad, también lo dijimos en el momento del panizal, estamos viviendo un momento complejo, mucho más complejo que en oportunidades anteriores. Hoy estamos ante un contexto que está plagado de riesgos y de incertidumbres, nuevas y viejas, y de ciertas realidades que acompañan el momento actual. Una de ellas es el lento crecimiento de la economía y el comercio mundial, que durante 2016 ha continuado este lento crecimiento. Obviamente hay una noticia un poquito más alentadora, y es que se espera un leve repunte en el 2017. El otro gran tema que hoy, y que para la región es sumamente importante, es el comportamiento, el desempeño de los precios de los productos básicos. Hasta enero del 2016, los precios tocaron fondo y empezaron una cierta recuperación, y vamos a ver que en el 2017 se prevé una suave recuperación. Todavía el 2016 cerró en forma negativa en los precios de las materias primas, pero ya en 2017 se prevé una leve recuperación. El tercer tema de enorme incertidumbre es qué va a pasar con las tasas de interés de Estados Unidos. La verdad es que es un aumento, lo que seguramente ocurrirá, y esto va a resultar seguramente en mayores costos financieros y en incertidumbres en ese frente. Y por último, quizás el tema que ha ocupado realmente las planas mayores en los últimos tiempos, es qué va a pasar en relación a la política económica, especialmente en relación a los tratados de libre comercio. Habrá o no, qué va a suceder con el TPP, con el TLCAN, con el NAFTA, como se conoce en inglés, y cuáles pueden ser los impactos del Brexit. El segundo gran tema es qué puede suceder para esta región en relación a la política migratoria y las remesas, sobre todo a la luz de los nuevos anuncios que ha hecho Estados Unidos al respecto. Y por último, la dinámica productiva y las cadenas de valor a la luz de, por ejemplo, lo que está sucediendo en China, que vamos a analizar un poco más adelante. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacernos cargo de que la economía mundial, en realidad, ha mantenido una tasa baja de crecimiento y ha venido mostrando en los últimos años una cierta expansión, pero mucho menor a la esperada. Aquí vemos que en el 2016 el mundo, en realidad, desacelera de 2.5 a 2.2, y en el 2017 se espera un repunte. Esto es lo que, en cierta forma, nos hace pensar que nuestra región también puede tener un mejor desempeño. Los países desarrollados siguen con un crecimiento magro, muy, muy bajo, incluso más bajo que el 2015. 2015, estaban en 2.1, en el 2016 en 1.5, con un cierto repunte. Estados Unidos, que es la economía que puede generar mayor impacto, sobre todo en Centroamérica y México, va a tener un repunte importante entre el 2016 y el 2017, pero el 2016 lo cierra con 1.5. Todos, como ustedes ven, todo aquí anuncia un cierto repunte para el 2017, quizá con excepción de China. China es la economía que se espera que va a continuar en una cierta desaceleración leve, de 6.6 a 6.5, y la economía quizá más dinámica es India. Por cierto que los países emergentes, las economías emergentes, siguen siendo quizás las que continúan impulsando el crecimiento. Entonces, esto es lo que podemos decir en relación al mundo. Sí vemos que hay un lento crecimiento mundial que se acompaña de otro tema muy complicado, que es el tema del comercio internacional. Y ahí vemos que el volumen del comercio muestra tasas de crecimiento todavía menores que las de la economía mundial, y en 2016 se piensa que puede alcanzar una expansión de 1.7, inferior al 2.3 registrado en el 2015. Entonces, tenemos aquí, perdón, que el comercio mundial sigue teniendo realmente un comportamiento mucho menor. Fíjense ustedes que el crecimiento del comercio es menor al PIB. Y esto históricamente realmente es un tema, porque históricamente ha sido a la inversa. El comercio siempre suele crecer a una tasa que equivale entre a 1.5 y 2 veces la tasa de expansión del PIB mundial. Entonces, este tema de que el comercio crezca menos que el PIB es uno de los factores que realmente preocupan de la realidad actual. Y este escaso dinamismo del comercio tiene varias explicaciones, algunas de carácter cíclico, pero otras también de carácter estructural. Las de carácter cíclico, bueno, están obviamente asociadas a una demanda deprimida, que a partir de la crisis financiera internacional se ha mantenido bastante deprimida la demanda externa. La debilidad de la inversión. La inversión y la demanda están muy asociadas entre sí. Es un componente de la demanda que es bastante intensiva en comercio. Y la debilidad de la actividad económica en la zona euro. Nosotros veíamos, fíjense ustedes, la zona euro que está aquí, sigue teniendo un crecimiento muy mediocre. Y la verdad es que es muy importante porque la zona euro y China representan cada una un tercio del peso a nivel mundial del comercio. Entonces, el que no se reponga, el que no haya mayor dinamismo en la zona euro, es un factor muy importante. Y entre las causas estructurales, creo que hay una muy importante que es el tema del crecimiento de las cadenas globales de valor, en donde las empresas transnacionales están buscando la provisión de sus insumos a nivel local. Esto se llama localización. Y entonces, esto también está asociado a la menor expansión de China. Y vemos que China ha ido poco a poco transformando su estructura productiva, tratando incluso de sustituir algunas importaciones, como ya lo vimos también en el Panizal recientemente. La OMC está esperando que el crecimiento del comercio esté en un rango entre 1,8 y 3,1 por ciento el próximo año. Pero como ustedes ven, sigue siendo un rango muy amplio entre 1,8 y 3,1. Hay muchos factores de incertidumbre que no nos hacen tener claridad o mayores certezas al respecto. Como ya dije, quizás el más delicado es qué va a pasar con los megacuerdos, que había ciertas certezas de que el TPP iba para adelante, por ejemplo, y ahora esto se ha frenado. Y eso también nos conlleva a quizás qué va a pasar con la OMC, qué va a pasar con los megacuerdos, qué va a pasar con el multilateralismo en general. En relación a la tasa de variación de los precios, ay Dios mío, yo sigo cambiando, ahí. En relación a los precios, fíjense ustedes que ha habido en el 2015, como dijimos, y a inicios del 2016, realmente los precios tocaron fondo. Tanto así que vemos que la mayor caída, sin duda, fue en los hidrocarburos. En el 2016 vamos a cerrar con una caída menos, vamos a decir, menos acentuada, pero sigue habiendo una caída de los precios en general. Del total de los precios primarios estamos hablando de un menos 6%. En tanto que en el 2017 sí se espera ya un repunte importante de los precios de las materias primas, en especial del petróleo, ¿verdad?, del petróleo crudo y de la energía en general, y también de los alimentos, pero no quizás al ritmo que sí lo hubo en el 2016. Entonces, en general vemos que el total de los productos primarios va a tener un cierto repunte del 8% en el 2017, pero cerramos el 2016 todavía con cifras negativas. Y esto, sin duda, va a tener impacto importante, como vamos a ver más adelante. En relación a los flujos de capital, nosotros vemos que en el ámbito de los mercados financieros globales, durante el 2016 se moderó la volatilidad. ¿Verdad? Vemos que aquí hay una… sí, obviamente hubo una gran caída en un momento dado, pero hay una cierta moderación de la volatilidad y solamente se produjo en periodos de poca duración. Y los activos bursátiles se han ido recuperando y hacia finales del 2016 se observan entonces esta volatilidad de mercados más bajos que los puntos máximos que sí fueron encontrados en enero del 2016. Entonces, la verdad es que vemos que hay condiciones financieras más benignas, que ha habido cierto cambio en los apetitos por el riesgo y que los flujos financieros netos de la región sí es cierto que resultaron 17% menores, ¿verdad? Los flujos de capital en general han ido recuperándose. A nuestra región llegaron 17% menos de los que recibimos en 2015, pero en general sí se ve que hay, digamos, no ha habido un tal impacto en los flujos financieros a mercados emergentes. ¿Qué es lo que nos dice entonces que… cuáles son las proyecciones de la tasa de variación del PIB de 2016? ¿Cómo cierra nuestra región? Nuestra región cierra con un producto interno bruto negativo de menos 1,1. Ustedes recordarán que nuestra proyección en octubre era menos 0,9. Hoy estamos en menos 1,1, en donde la parte más importante ha sido la desaceleración y la caída, la contracción más bien de economías muy importantes como el caso de Venezuela, menos 9,7%, de Brasil, menos 3,6%, de Ecuador y de, bueno, otras economías como el caso de Argentina, menos 2%, y por cierto, algunas economías caribeñas que han caído también fuertemente como Surinam, Trinidad y Tobago y Belice. Entonces, aquí vemos que esto es una gran parte de la explicación de por qué nosotros nos vamos a unas décimas menos, menos 1,1%. La disminución de la actividad regional en 2016, pues, obedece fundamentalmente a estas economías de América del Sur y lo que vemos sí es que las economías de Centroamérica, ¿verdad?, fundamentalmente mantienen, sobre todo Centroamérica sin México, mantienen tasas de crecimiento de promedio de 3,6%. Si agregamos México, disminuye a 2,4% en 2016. Y vemos que la expansión de Centroamérica, pues, obedece a aspectos que vamos a analizar a continuación, cómo se diferencian una subregión de otra, donde también el Caribe, o sea, las tres subregiones, en realidad tienen comportamientos muy diferentes, muy heterogéneos en relación a este año y al próximo, quizá. Vamos a ver lo que sucede en 2016, se mantiene la contracción de la demanda interna, hay un débil desempeño económico que ha sido fundamentalmente causado por la caída de la inversión, que está aquí en las barras verdes, la inversión y el consumo son dos factores que realmente habían impulsado el crecimiento anteriormente, como vemos acá, pero acá tenemos unas cifras negativas de inversión y el impulso del consumo viene fundamentalmente dado en Centroamérica y México, pero el promedio nos indica que sigue siendo un factor de disminución. Así vemos que en su conjunto, la demanda interna disminuyó 2%, menos 2% como resultado de la contracción de casi todos sus componentes. El consumo privado, que cayó en menos 0,9%, el consumo público, que cayó en menos 1%, la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, en menos 6,8%. Y vemos que las exportaciones, ¿verdad?, que son de bienes y servicios, llegó a menos 1%, digo, perdón, a menos de 1% en términos reales en 2016, aunque el aporte sigue siendo muy positivo, no alcanza a compensar lo que está pasando. Y vemos, por ejemplo, en el caso de las importaciones, que las importaciones disminuyeron en torno al 3%. Vamos a ver la diferencia entre América del Sur y Centroamérica y México. Nosotros vamos a ver que, como existe una contraposición de tendencias. Por un lado, en América del Sur, una caída muy fuerte de la inversión, del consumo privado, y las importaciones de bienes y servicios que aumentan, pero no tanto. Miren ustedes cómo hay una disminución muy importante de las importaciones en América del Sur y las exportaciones también. Entonces, en América del Sur realmente tenemos que se redujeron el consumo privado, menos 2,3%, la inversión, menos 9,9%, en tanto que en Centroamérica tenemos una situación muy diferente. El consumo, por ejemplo, en Centroamérica se incrementó 3% y esta fue la principal fuente de crecimiento en Centroamérica. También la inversión aumentó 1,9% y esto hace entonces que tengamos realmente visiones muy diferentes de Centroamérica y México respecto a América del Sur. El tema del empleo, yo creo que este es otro gran tema que en nuestro reporte lo analizamos con bastante detenimiento y vemos que en el 2016 ocurrieron al menos dos cosas. Por un lado, hubo una disminución de la tasa de ocupación, pero a su vez esto estuvo acompañado por un aumento en la tasa de participación. Entonces, la menor tasa de ocupación con una mayor tasa de participación generó un aumento de la tasa de desempleo que va a alcanzar casi un 9%, 8,9% es lo que se prevé. Y aquí ven ustedes cómo disminuye la tasa de ocupación y aumenta la tasa de participación, es decir, más gente buscando empleo y menos empleos. Y esto en realidad también tiene un comportamiento diferente en relación a una región respecto a la otra y también respecto a hombres y mujeres. En América del Sur se estima que la tasa de desempleo va a subir a un 8,2% perdón, de un 8,2% en 2015 a un 10,5% en 2016. En contraste, vemos que en Centroamérica, México y República Dominicana, el desempleo bajaría de 4,9% a 4,6%. En los países del Caribe también va a haber una disminución de 10% a 9,3%. Entonces, nosotros vemos que en realidad esta tendencia a la alza del desempleo obedece más al desempeño de Brasil, de las economías de Sudamérica, que las centroamericanas y caribeñas. El otro tema es que además de una mayor tasa de desempleo, tenemos un empleo de menor calidad, un deterioro en la calidad y también en el salario real, que aunque aumentó 1% en promedio, esto no se condice, digamos, incluso con el aumento de la inflación. Precisamente debido al cambio en los precios de las materias primas, nosotros vamos a observar cómo los términos de intercambio van a mejorar en el 2017 para las economías exportadoras de materias primas, más no para los países importadores. Entonces, ahí tenemos otra vez una visión bastante heterogénea, en donde vamos a ver que la región evidencia, sin duda, un descenso del 1% de los términos de intercambio en 2016, cifra muy reducida si la comparamos con lo que estaba ocurriendo, aquí es menos 1%, con lo que estaba ocurriendo de menos 9%, en los términos de intercambio, y en el 2017 se observaría una mejora del 5%, esto es a nivel promedio. Ahora, cuando nos vamos ya a los países y vemos a Brasil, a los mineros, a los agroindustriales, a México, Centroamérica, y a los exportadores de hidrocarburos y el Caribe, vemos que hay una gran heterogeneidad. Sin duda, los exportadores de hidrocarburos van a tener un mejor desempeño en el 2017, todavía en el 2016 fueron grandes perdedores en relación a los términos de intercambio, ¿verdad?, fueron los que más sufrieron en relación a los términos de intercambio. Vemos en el caso de Centroamérica, Haití, República Dominicana, que al revés, en 2017 van a tener más problemas estos países, por ser importadores netos de hidrocarburos y alimentos. En tanto que vemos, pues yo diría, un panorama mixto en el caso de México, mejora obviamente por el tema de los hidrocarburos, lo mismo pasa con el resto de las economías, con excepción de Brasil, pero ahí en el caso de Brasil, eso se debe sobre todo a una baja en la producción. El déficit en cuenta corriente muestra una mejora en 2016. Nosotros vemos que en la cuenta corriente de la balanza de pagos, la región alcanza un 2,2, un menos 2,2, viniendo de un menos 3,4 por ciento. Entonces, hay una cierta mejora en el déficit de la cuenta corriente y a pesar de que, bueno, la reducción más sustantiva del déficit es en Brasil, en casi todos los países aumentó esta, yo diría, esta mejora en cuenta corriente, mejoró prácticamente en todos los países, pero quizás el más representativo es Brasil. Y uno de los principales factores que explican esta mejora en la disminución del déficit en cuenta corriente es la balanza de bienes, es decir, el déficit en la cuenta de bienes es la que se reduce casi en un 81 por ciento. Y también el balance de transferencias corrientes, que son las remesas fundamentalmente. Entonces, nosotros vemos que está muy por debajo de lo que había de menos 3,4 por ciento y que esto se debe fundamentalmente a esta reducción en el déficit en la cuenta de bienes, que disminuyó 81 por ciento, que representa alrededor de 52 mil 900 millones de dólares. Si nosotros sacáramos a Brasil de este gráfico, el déficit en cuenta corriente del 2016 sería de 2,7 por ciento. O sea, seguiríamos en niveles menores a lo que habría en 2015. El ajuste del saldo comercial refleja sobre todo la caída de las importaciones. El déficit en cuenta de bienes, que fue significativamente menor en 2016, que fue el producto de la caída del valor de las importaciones en un 9 por ciento. Y nosotros vemos que esto compensó con creces la disminución del menos 5 por ciento del valor de las exportaciones de bienes. Y esto se explica también en el… Aquí vemos los menores volúmenes de importaciones y los precios, ¿verdad? Esto explica realmente el ajuste del saldo comercial. En cambio, en las exportaciones, nosotros vemos que las exportaciones cayeron menos 5,6 por ciento en materia de precio, pero en materia de volumen aumentan un 0,8 por ciento, casi un 1 por ciento. Entonces, vemos que esto nos va dando que lo más fuerte en el 2016 fue, sin duda, la caída de las importaciones. Y nuevamente, los exportadores de hidrocarburos son quizás los que reflejan más este peso de la caída en exportaciones y en importaciones. Y por otro lado, los exportadores de productos agroindustriales son ciertamente, de alguna manera, ganadores en esta dinámica. La entrada de flujos financieros vemos que ha permitido, en parte, cubrir el déficit en cuenta corriente. Como ya habíamos dicho anteriormente en el gráfico de flujos financieros a las economías emergentes, vemos que estos flujos financieros netos que recibió la región resultaron menores en un menos 17 por ciento respecto al 2015, pero sí fueron suficientes para cubrir el déficit en cuenta corriente y también la región en su conjunto, como vamos a ver en un gráfico más adelante, ha sido capaz de acumular reservas internacionales por un monto en torno al 0,4 por ciento del PIB. Ahora, está claro que la composición de los flujos financieros está fundamentalmente dada por la inversión extranjera directa, que se mantiene más o menos en los mismos niveles del 2015, que fue alrededor de 133 mil 500 millones de dólares. Esta es quizás la entrada de flujos financieros que ha podido mantenerse con cierta estabilidad. Y en 2016 este flujo permanece relativamente estable. Los flujos de cartera y los flujos netos, como vemos aquí, los otros flujos, excepto la inversión extranjera directa, se reducen en forma muy sustancial, ¿verdad? Eso sucede, sobre todo debido a lo registrado en Brasil y donde en los primeros tres trimestres se registraron salidas netas de estos flujos de capital. Y también vemos que, en cierta medida, los flujos para el resto de las economías aumentaron en un 8 por ciento. Entonces, creemos que esto nos indica, ¿verdad?, más o menos una cierta confianza en la región en lo que se refiere a inversión extranjera directa. Este es el gráfico de las reservas, en donde vemos que las reservas aumentan un 0,4 por ciento y donde, vamos a ver, el saldo es positivo, aumentó un poco entre 2015 y 2016 y alcanzó un aumento superior al 2 por ciento en tema de reservas. Los mayores aumentos se dieron en Ecuador, un 74 por ciento, en Argentina, 47 por ciento, El Salvador, 23 por ciento, en Guatemala, 16 y en Paraguay. Y las mayores reducciones se dieron en la República Bolivariana de Venezuela, 33 por ciento, en Bolivia, 18 por ciento, y en Uruguay, 10 por ciento. Y, obviamente, los países que tienen mayores niveles de reservas y que destacan aumento son Brasil y México, en donde en Brasil aumentan 3,1 por ciento y en México 1,6 por ciento. En relación al riesgo soberano, nosotros vemos que hay una cierta mejora para el promedio de la región. A partir de febrero del 2016, los niveles de riesgo soberano se reducen casi en todos los países de la región, ¿verdad?, pasando de 677 puntos a 467 puntos, casi 210 puntos base. Este es el índice de bonos de mercados emergentes. Y la principal causa de este riesgo es, fundamentalmente, las importantes alzas durante el 2015 que tuvieron Brasil, Ecuador y Venezuela, y que mejoraron mucho ya en este periodo, ¿verdad? Vemos cómo Brasil baja de 540 a 316, y así sucesivamente en el caso de Venezuela, también hay una reducción, y en el caso de Ecuador. Y también vemos que la emisión de bonos en la región sí ha aumentado, ha superado 55 por ciento el nivel alcanzado en el 2016. Pero en general vemos que el riesgo soberano ha ido mejorando. En relación a las políticas macroeconómicas, nosotros vemos, primero que nada, que el déficit fiscal se mantuvo en promedio en América Latina, ¿verdad? Tenemos nosotros un resultado global de menos 3 por ciento, y en el Caribe, sin duda, con menos 2,5 por ciento. Ahí, lo que nosotros podemos observar es que el ajuste en el gasto público, ¿verdad?, generó, porque hubo menores ingresos, por cierto, y ciertos ajustes en el gasto público que, en cierta forma, compensaron dejando el resultado global en 3 por ciento por segundo año consecutivo. En el Caribe, aumentan los ingresos y también aumenta el gasto, ¿verdad? Y, de todas maneras, el resultado global se mantiene. Si nosotros observamos las trayectorias entre las subregiones, vamos a ver trayectorias muy diferentes entre un caso y el otro. Y así vemos que depende también mucho del desempeño productivo de cada país. Nosotros podemos observar cómo en el norte de la región, en el Istmo Centroamericano, Haití, República Dominicana y México, se observa una mejora en las cuentas fiscales. Y esta mejora obedece fundamentalmente a que el déficit fiscal continuó bajando de 2,4 por ciento a 2,1. Y en el caso de México, el sector público federal redujo de menos 3,5 del PIB a 2,9 del PIB en 2016. Es decir, el sector público ajustó fuertemente en México. En el caso de América del Sur, nosotros vemos que pasan del 3,6 a 3,9 del PIB. Esto refleja en gran medida la caída de los ingresos en forma muy importante, a pesar de que también hubo ajustes, pero quizás los ajustes no fueron al mismo ritmo que el gasto. Entonces, ahí vemos que por quinto año consecutivo hay un déficit importante, en este caso alcanzando un menos 3,9 por ciento. Y en el Caribe, aunque no tenemos el gráfico aquí, el déficit fiscal se mantiene en un nivel de menos 2,5 por ciento, con un alza en sus gastos entre de 29,9 a 30,5, pero también con mejores ingresos, como lo vimos en el gráfico anterior. La deuda, cómo se comporta la deuda pública de los gobiernos centrales, habría que aclarar. La deuda pública bruta del conjunto de los países de América Latina y el Caribe, perdón, de América Latina sin el Caribe, perdón, ha mantenido una trayectoria ascendente y alcanzó un promedio de 37,9 por ciento. Esto representa un incremento de 1,3 por ciento respecto a los niveles de 2015. Y este incremento se evidenció fundamentalmente en 14 de los 19 países de la región, siendo Brasil el país que tiene un mayor nivel de deuda pública, que equivale al 70 por ciento del PIB. Y por otro lado tenemos el otro extremo, que es Chile, que tiene la deuda pública más baja de la región, equivalente a 20,6 por ciento, seguida por Paraguay, que está en 20,9 por ciento, y Perú, que está en 21,7 por ciento. Si nosotros consideráramos la deuda neta, ¿verdad?, que son las rayitas rojas, veríamos otros niveles, veríamos así que el nivel de deuda neta en Brasil es de 45,8 por ciento, en Chile es de menos 3,3 por ciento la deuda neta, y que en Perú obviamente tenemos alrededor de unos 3 también por ciento del PIB. Entonces, en general, no se registran grandes aumentos en el servicio de la deuda pública en 2016. Sí, lo que se observa es que Argentina, Colombia y Honduras sí representan incrementos superiores a 0,5 por ciento en el servicio de la deuda. En el Caribe, sin embargo, tenemos una situación muy importante. Si hay una reducción del peso de la deuda, sin duda, alcanzó un promedio de 69,6 por ciento, disminuyó dos puntos porcentuales en relación a los niveles del 2015, pero siguen preocupando los altos niveles de endeudamiento de algunos países, como el caso de Jamaica y de Barbados, que están por encima del 100 por ciento del PIB. En materia de gasto público, se ha profundizado el ajuste. Yo creo que ese es un tema que es un reflejo de la consolidación fiscal que se observa en una reducción de los gastos en general, del gasto público entre 2015 y 2016, sobre todo en Sudamérica. Nosotros vemos que las principales caídas de los gastos públicos en capital, sobre todo, se dieron en los países exportadores de hidrocarburos. Aquí vemos de 18 a 17,3 por ciento, perdón, en los gastos de capital, 5,6 a 4,4, que son, digamos, los países que más han sufrido, digamos, en relación a la reducción de los gastos en capital. En gasto corriente, los niveles se mantienen, excepto, como les digo, en los países exportadores de hidrocarburos. En los otros países vemos disminuciones importantes, como el caso de México, y observamos que en América Latina, en promedio, el gasto corriente primario se mantiene, en tanto que sí el gasto de capital se reduce 0,3 por ciento del PIB. Y el costo de los intereses, lógicamente, vean ustedes el caso de Brasil, ahí disminuyó en forma muy importante el costo de los intereses, sobre todo por el tema de la depreciación monetaria, por su deuda está fundamentalmente en reales. La presión tributaria también cayó para el promedio de la región, por primera vez en siete años vemos nosotros la caída de la presión tributaria, sobre todo nuevamente en los países de Sudamérica, los exportadores de hidrocarburos, y desde luego en los exportadores en general de materias primas. El caso de Centroamérica es diferente, nosotros vemos que los ingresos tributarios aumentan en 0,2 por ciento, y o sea, tienen un mejor desempeño en gran medida por las reformas fiscales. En los otros países las reformas fiscales no pudieron contraponerse o contrapesar la caída de los ingresos por materias primas. Uno de los temas que nosotros hemos señalado como un área a trabajar en la región es el tema de elevación fiscal. La evasión fiscal en América Latina asciende a 340 mil millones de dólares, equivale a 6,7 por ciento del PIB, y pensamos que en un momento en donde se está buscando ajustes y se están disminuyendo los ingresos fiscales, un tema que se podría abordar sin duda es justamente el tema de la evasión fiscal, en donde en el valor agregado tenemos una evasión de 2,4 por ciento del PIB, casi 120 mil millones de dólares, en la evasión del impuesto de la renta estamos hablando de 4,3 por ciento, 220 mil millones de dólares. Entonces aquí la verdad es que hay un espacio importante de acción de política. Cuando pasamos al tema de la inflación, nosotros vemos que en el tema de la inflación, la región manifestó o registra en septiembre del 2016 una inflación interanual del 8,3 por ciento. ¿Verdad? Ese es lo que el aumento de la inflación se ha producido en todas las subregiones de América Latina y el Caribe. En América del Sur, ¿verdad?, que es el azul, vemos que la inflación acumulada pasó de 9,2 por ciento a 10,9 por ciento. Y en economías tales como la inflación aumentó en dos economías en el sur, excluyendo a Venezuela, nosotros vemos que fueron Argentina y Colombia, donde la inflación tiene cierto repunte. En economías de Centroamérica y México, ¿verdad?, que es la línea verde, vemos nosotros que se registra una inflación acumulada de 2,5 por ciento en septiembre del 2015 y una de 3,4 por ciento en septiembre del 2016. El país que más inflación registra de este grupo es Haití, de 12,5 por ciento, y es la única que presenta una inflación superior al 5 por ciento. El Caribe, en general, el Caribe presenta un incremento de la inflación de 4,5 puntos porcentuales al compararlos con los niveles del 2015. Y esto es una tasa muy importante de inflación, en donde la única economía en donde se registra una inflación superior al 3 por ciento es en Surinam, que es donde hay registros muy, muy elevados. Pese a que no disponemos de datos oficiales, la verdad es que en el caso de Venezuela, nosotros estamos estimando una aceleración inflacionaria en 2016, en donde la inflación seguramente será, acabará siendo superior al 180 por ciento registrado en 2015. Algunos analistas incluso afirman que esta puede llegar a más del 500 por ciento, pero la verdad, nosotros no tenemos datos oficiales al respecto. La inflación en alimentos es la que se ha intensificado más, en forma más importante entre 2015 y 2016. Vemos que en tanto que la subyacente ha bajado un poco, pero sí la de alimentos es la que manifiesta un mayor crecimiento, y por cierto, bueno, se lleva a la inflación en bienes. Se observa que para el promedio de la región, casi todos están subiendo el tema de la inflación de alimentos, y que en verdad, bueno, la inflación se ha manifestado en todos sus componentes, supera la de bienes a la de servicios, los servicios se mantienen relativamente abajo de los bienes, y en los primeros ocho meses, simplemente ya la inflación de alimentos fue del 10,7 por ciento, casi 2,39 puntos porcentuales respecto al valor que alcanzaron los alimentos en 2015. En América del Sur, la inflación de los alimentos fue de 14,4 por ciento, en Centroamérica y México de 3,4 por ciento. En la dinámica de la inflación, ha condicionado sin duda la dirección de la política monetaria. Han estado condicionados y destaca sobre todo la dinámica de la inflación, la incertidumbre, la volatilidad que han mostrado los mercados financieros, y el débil crecimiento de la demanda agregada. Los aumentos de la inflación observados en 2016, han reducido el espacio de la política económica. Por cierto, el único que está con el eje derecho es Brasil, todos los demás están relacionados con el eje izquierdo. Y lo que vemos es que los aumentos, digamos, esta ha tenido repercusiones también en la cotización de las monedas de la región y grandes restricciones respecto al manejo de la tasa de interés. De tal forma que en los 10 primeros meses del 2016, en las economías que emplean tasas de interés como su principal instrumento, se han observado diferencias en la frecuencia y en la dirección de cómo se han modificado estas tasas de interés. De tal forma que en Colombia, por ejemplo, la tasa de interés, el aumento de la inflación, la tasa de política monetaria se ha incrementado en ocho oportunidades, acumulando una variación de 225 puntos respecto al valor del 2015, por ejemplo. En México, la tasa de referencia se ha incrementado cuatro, en cuatro oportunidades con una tasa de 200 puntos básicos. En el Paraguay, en febrero, la tasa de política monetaria ha sido revisada dos ocasiones. En Perú no se han registrado modificaciones. Y en Brasil, pues después de mantenerse sin modificaciones desde julio del 2015, el pasado mes de octubre, la tasa de política monetaria se redujo 25 puntos base. Así, entonces, vemos que en Chile, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, la existencia de menores presiones inflacionarias motivó que no se produjeran cambios en la tasa de política monetaria, al menos en los primeros diez meses del 2016. Entonces, eso es un poco lo que tenemos, ¿verdad? Estas son las, digamos, aquellos países que han tenido rangos mayores de inflación, son los que han tenido que ajustar su tasa de política monetaria, en tanto los otros se han mantenido estables. Lo que es una realidad es la volatilidad cambiaria, se ha incrementado en forma importante. Nosotros vemos aquí como, bueno, el caso de Argentina, sin duda, pero en todos los casos nosotros observamos que las monedas de la región tendieron a debilitarse frente al dólar en un contexto, como decíamos, de elevada volatilidad. Las depreciaciones han sido la tendencia y al comparar los valores de noviembre del 2016 con los de diciembre, se observa que las monedas de 13 países, aquí solamente ejemplificamos algunas, vemos que las monedas de 13 se depreciaron nominalmente frente al dólar. Los cinco países cuyas monedas registraron las mayores depreciaciones superiores al 15% son Argentina, Haití, México, Surinam y Venezuela. En el segundo semestre ya algunas monedas empiezan a mostrar un tanto, una tendencia a la apreciación que ha aminorado la depreciación de los primeros meses. Claro, no es el caso de México, no es el caso tampoco de Argentina, pero sí de algunas otras economías. ¿Qué es lo que entonces nos ofrece el 2017? Y aquí es donde realmente es difícil predecir qué es lo que puede pasar. Nosotros observamos una gran fragilidad en general y esperamos sin duda que las proyecciones para el 2017 van a ser mejores que en el 2016, pero van a seguir siendo mediocres y muy moderadas. Se espera un cierto repunte de la demanda externa con un mayor crecimiento, dado o como resultado del mayor crecimiento mundial. El crecimiento mundial será 2,7% respecto a un 2,2%, pero realmente ustedes ven son cinco décimas, que es muy poco. Y mayor dinamismo del comercio mundial, que está entre 1,8% y 3,1%, que no se sabe realmente si esto se va a confirmar o no, pero sin duda está mejor que el del 2016, que era de 1,7%. Lo que sí se tiene cierta certeza, vamos a decir, es que los precios de las materias primas serán positivos para América del Sur, no tanto para Centroamérica, y la incertidumbre sí que sigue en torno a la revisión de los tratados de libre comercio. ¿Qué va a pasar con ello? Eso es un tema muy fuerte para la mayoría de las economías de nuestra región. Y políticas migratorias más restrictivas, eso se espera que puede ocurrir, sobre todo a partir del segundo trimestre del año próximo. Y los costos en los envíos de las remesas, aunque la verdad que la información que tenemos hasta la fecha es que el costo, va a haber más remesas en los primeros meses del año del 2017, puede ser que se frenen hacia el segundo trimestre. Y la verdad es que después de algún debate aquí interno también, se prevé que habrá cierta continuidad en la política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo y del Banco Central de Japón, posiblemente hasta finales del 2017, pero por otro lado tenemos la normalización o el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que va a aumentar los precios de los activos financieros y va a tener impacto en la volatilidad con mayores costos en el financiamiento. Entonces nosotros para el 2017, claro, si comparamos como estábamos en el 2016, vamos a ver que la única economía que realmente se sigue contrayendo es Venezuela, con un menos 4,7%, todas las demás economías de Sudamérica tienen cierto crecimiento magro, sin duda, Ecuador 0,3%, Brasil 0,4%, Trinidad y Tobago, Surinam, no pasan tampoco del 1%, Cuba también tiene un crecimiento de 0,9%, América del Sur en general un promedio positivo, si lo comparamos con el promedio que había en el 2016. América Latina en su conjunto, nuestra proyección es que crecerá un 1,3%, esto nuevamente si lo comparamos con la contracción de menos 1,1%, pues después de dos años de contracción continua, pues América Latina vuelve a crecer, mediocre, pero crece. Centroamérica y México 2,3% y Centroamérica solo 3,7%, siguen siendo estas economías las que van a tener un mejor desempeño en el 2017. Y la verdad es que creemos que esto lo que requiere, sin duda, es un mayor impulso a la inversión, se requiere mayor esfuerzo por parte del sector privado, o sea, no se ve todavía ese apetito por parte del sector privado de invertir más, y porque la inversión sigue siendo esa variable necesaria que puede tener efectos positivos sobre la demanda agregada y la productividad. Y sin duda, bueno, la verdad es que la Cepal seguirá hablando de políticas contracíclicas que puedan estar centradas en la inversión, la relevancia de políticas fiscales activas, por ejemplo, el tema de reducir la evasión y la ilusión, al menos echarle la mano a estos 340 mil millones de dólares que salen cada año, y aplicar políticas de ajuste inteligente. Nos preocupa el tema de que a nivel del gasto público, tanto su composición como su nivel puedan reducirse y puedan crear ciertos problemas en el gasto social, y sobre todo en los sistemas de subsidios, incentivos, y pues en general en la situación social que la región avanzó tanto en las últimas décadas. En la Cepal seguimos planteando que el desafío de dar ese salto ambiental puede ser un marco estratégico para impulsar la inversión y la innovación. Esperemos que eso sea una realidad. Claro, las noticias que provienen de Estados Unidos no son muy esperanzadoras en relación al Acuerdo de París, sobre todo, a la innovación en relación a las energías, pero las que provienen de Europa sí son esperanzadoras. Ahora, nuestra región, la verdad es que nosotros queremos concluir con esta lámina diciendo que, bueno, después de dos años de contracción, la región vuelve a tasas de crecimiento positivas, bajas, eso sí, bajas. La recuperación se da en un contexto de creciente incertidumbre que nos llama a la cautela. Nosotros llamamos a la cautela. En general, creemos que las economías de la región han tenido un manejo macroeconómico prudente. La inflación se ha mantenido en torno al 8%, con algunas excepciones, como ya lo vimos. El déficit se mantiene, el déficit fiscal, entre el 2015 y el 2016. Hay un ajuste, sí, en el gasto público, pero que está relacionado también con la caída de ingresos. El crecimiento de la deuda pública ha sido moderado y el déficit en cuenta corriente ha disminuido. Por las razones equivocadas, quizá, porque se han reducido las importaciones, pero aún así, digamos, es una región que está manejando con cautela su cuenta corriente y su déficit fiscal. Creo que lo más preocupante en nuestra región son las caídas en la inversión y los pocos avances en la productividad y que las brechas estructurales persisten. Entonces, eso no nos permite salir de donde estamos, en la gran heterogeneidad estructural, en esa, yo diría, en ese lock-in de nuestra estructura productiva, y hay ese riesgo de que hay un deterioro social al incrementarse el desempleo y al disminuir el gasto público. Entonces, como ustedes ven, el panorama no es muy alentador, es mejor que el 2016, pero sin duda sigue siendo un panorama que nos muestra cierta fragilidad en relación al desempeño de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bárcena. Daremos inicio ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a tomar primero tres preguntas acá en Santiago y luego abriremos una ronda de consultas desde nuestras sedes subregionales y oficinas nacionales. A quienes piden la palabra, les pedimos al momento de iniciar su pregunta por cuenta de su nombre y su medio de comunicación y abrimos inmediatamente. ¿Consultas en Santiago? Muy bien. Julio Wright, Notimex. Gracias. Gracias. Efectivamente, Julio Wright, Notimex. El informe da cuenta de las tendencias proteccionistas en Estados Unidos que van a tener efectos mundiales y regionales. Habla también de la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que podría tener un efecto, dice, repercutirán significativamente, particularmente en México y los países de Centroamérica. Entonces, a mí me gustaría saber si en el caso particular de México esta baja de un 0.1% en el crecimiento del PIB previsto entre 2016 y 2017 se debe particularmente a los efectos que podría traer en Estados Unidos el gobierno de Donald Trump. Vamos a tomar otras dos preguntas antes de devolver la palabra a la señora Bárcena. Austo Triana, de Prensa Latina. Buenas tardes. La pregunta más bien es un pedido de reflexión de la Cepal ante un panorama mundial que parece bastante complicado. ustedes mismos señalan en el informe de que hacer los pronósticos, o sea, parten también de escenarios muy complicados que pueden pasar en el 2017. Está la situación de Donald Trump, claramente, o sea, que todo el mundo está literalmente esperando qué pasa a partir del 20 de enero. Pero luego está también Europa que ha castigado, acaba de castigar al primer ministro italiano, el Brexit, las elecciones en Francia donde hay una tendencia también a anti-inmigrantes y proteccionistas. Este panorama obviamente influye en el análisis económico a futuro. O sea, cómo ustedes pueden, digamos, tratar de predecir qué puede ocurrir realmente con la economía mundial. Gracias, Fauts. Agencia Xingu había pedido también la oportunidad de hacer una pregunta. Bueno, mi pregunta estaba relacionada con anterior, pero quisiera realmente que la Secretaría Ejecutiva pudiera comentar en este panorama, digamos, porque hay dos países realmente que se ve, se verían muy afectados por estas medidas del nuevo proteccionismo de Estados Unidos, que son México y Cuba, sobre todo en Cuba más amplios porque se revertiría todo lo que se avanzó con la actual administración de Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece todo esto a la Secretaría de Ejecutiva? Bueno, déjenme responder primero al colega Wright en relación a lo que pregunta de México. Nosotros estimamos el crecimiento económico de México a un 2% este año. Algunos de los factores que han incidido es la desaceleración, el desempeño negativo que ha tenido el sector manufacturero en Estados Unidos. El sector manufacturero de Estados Unidos tuvo un desempeño inferior al esperado y esto está muy vinculado a las exportaciones mexicanas. El segundo elemento es la inestabilidad económica y financiera internacional. La verdad es que sí ha causado un cierto impacto, sobre todo en la salida de flujos de capital y también la disminución de ingresos provenientes del petróleo. El tercer elemento es la baja inversión, la desaceleración del consumo interno y la inversión pública que han sido desacelerados este año. Entonces, por eso nos fuimos a la baja. Creemos que está muy vinculado justamente a estos tres, a estos factores que he mencionado y que, digamos, quizás el 2017 tenga mejores perspectivas, sobre todo por esta fase, esta ronda uno que se ha firmado recientemente en relación a la adjudicación de 10 bloques para la exploración y explotación de petróleo que va a traer una inversión alrededor de 41 mil millones de dólares a México. Eso por un lado. Ahora, desde el punto de vista de las otras preguntas que hacen, que ustedes nos realizan, en realidad es muy complicado. Déjenme decirles que internamente nosotros hemos tenido también un gran debate respecto a qué puede suceder, que no tenemos, en realidad, las únicas certidumbres que tenemos por el momento es que es muy probable que haya una alza de tasas de interés en la FED, es muy probable que haya una alza en el precio de las materias primas, en fin, que, digamos, eso ya sabemos más o menos qué repercusiones puede tener en las economías de la región, en relación, por ejemplo, a la depreciación del tipo de cambio, en relación a, digamos, incluso a mayores costos del financiamiento. Ahora, en relación a los demás anuncios, pues, creo que debemos esperar, o sea, realmente nadie tiene una bola de cristal para saber exactamente qué es lo que va a pasar a partir del 20 de enero cuando Donald Trump tome posesión en Estados Unidos. Él ha hecho anuncios, ha anunciado su gabinete, este, ya tenemos algunas, digamos, algunas visiones de por dónde puede venir, él ha hecho algunas declaraciones, pero no se han traducido en ningún tema concreto, digamos, en un tema que ya se puede ver, excepto expectativas, expectos y señales que se van dando al mercado, pero de ahí en fuera, este, no creo que tengamos mayores elementos para firmar una cosa u otra. Lo que sí sabemos es que en general, y lo presentamos también en el reporte del Panizal recientemente, pues, hay un, hay una creciente, digamos, un riesgo de ir hacia el proteccionismo, hay un riesgo de mayores nacionalismos, hay un riesgo, todos estos son riesgos que se ven en el panorama futuro, y, pero no sabemos en qué se van a traducir, ya vimos, por ejemplo, que el Brexit, por ejemplo, no ha tenido tantas repercusiones como se hubiera podido esperar en un principio, la verdad. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, Estados Unidos es otra cosa, es un vecino demasiado importante, sobre todo para México, Centroamérica, bueno, para toda la región, en realidad. Entonces, vamos a ver en qué se traduce todo esto, te digo, no tenemos mayores certezas más que las que están frente a nosotros, yo podría decir, por ejemplo, que empresas norteamericanas como el Citigroup, como Walmart, empresas muy grandes, siguen haciendo anuncios de inversiones en México, entonces quiere decir que, bueno, van a seguir viniendo, o sea, no es posible que se desplacen de un día para otro, creo yo que esa dinámica de inversión de Estados Unidos hacia México va a continuar. En el tema de remesas, curiosamente, nosotros vemos que hubo un potenciamiento de las remesas a México, crecieron 7% en octubre nada más, es decir, contrariamente a lo que se podría pensar que las remesas van a disminuir, han aumentado. Entonces, puede ser, quizás, por un tema de temor hacia el futuro, si va a haber o no mayores impuestos en las remesas, pero como digo, no hay certezas todavía, son anuncios, y por lo tanto, hay que verlos con cautela, hasta ahora, los datos que tenemos son de ese tamaño. Sí creo que hay una, digamos, hay un cuestionamiento por parte de todos los analistas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, nosotros mismos, de qué está pasando con la globalización, una globalización que no está beneficiando a todos, una globalización que tiene efectos desiguales, que tiene grandes perdedores, entonces, creo que esa reflexión política sí me parece de gran importancia. El propio Antonio Guterres, nuestro nuevo secretario general, que tomó posesión el lunes, en su propio discurso habló de esto, habló de cómo lograr que la globalización llegue a, o sea, que los beneficios de la globalización deben llegar a todos, que el mundo se está yendo más a mayor desigualdad, entonces, sí, hay una conciencia muy clara de que, por ejemplo, el papel de las Naciones Unidas tiene que ser justamente ir hacia esa dirección procurando una mayor multilateralidad, una mayor equidad en el ámbito económico y creo que ahí va a poner mucho énfasis nuestro nuevo secretario general en materia, por ejemplo, de financiamiento para el desarrollo, que creo que ese es uno de los grandes temas que está pendiente y que también es una incógnita cómo se va a avanzar en materia de financiamiento para el desarrollo. Entonces, sí, estamos viviendo un momento muy complejo de muchos cambios en Estados Unidos, en Europa, sin lugar a dudas lo que pasó en Italia, lo que está pasando, lo que puede pasar en Francia, o sea, hay lo que está pasando en la banca europea, lo que está pasando en, digamos, en los grandes, y por otro lado, también China, aunque creo que China en su mensaje, por lo menos de Xi Jinping, cuando vino aquí a América Latina y a la Cepal en particular, él mandó un mensaje de ciertas certezas de estabilidad, de que él sigue creyendo en el libre comercio, que va a ampliar su relacionamiento con América Latina. Entonces, creo yo que ahí tenemos que ir equilibrando por donde podemos ver que el mundo va. Siendo que había una consulta más en la sala de UCB Televisión, la vamos a tomar antes de pasar a nuestras oficinas subregionales. Por favor. Gracias. 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 El alza de las tasas de interés en un medio a tres cuartos por ciento. No sé... Sí, o sea... En línea con lo que habían anunciado. De hecho, entonces se confirma el alza de las tasas de interés de medio punto a tres cuartos... De medio por ciento a tres cuartos por ciento. Entonces... Sí, de 0,5 a 0,75, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, viniendo a la pregunta de Chile. Vamos a ver. Aquí tenemos. Tu pregunta era por qué estamos en 1,6 por ciento y por qué nosotros nos vamos a instalar en el 2 por ciento el año entrante. Es eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en primer lugar, nosotros vemos que las condiciones fundamentalmente que permiten creer que Chile va a estar en un 2 por ciento el año entrante es por el lado del gasto el aporte que va a haber a la inversión. Bueno, en realidad el aporte a la inversión no va a haber inversión. En verdad, eso contrasta fuertemente con lo que pasó el año pasado. La inversión va a caer, sin duda. Creemos que el precio del cobre va a subir. Las estimaciones son entre de 2,19 a 2,4, ¿verdad? El precio del cobre, lo cual eso beneficia directamente a Chile, sin lugar a duda. Y sí se espera que la inversión privada tenga una contribución positiva también en cierta forma en lo monetario se abre la consideración de una baja de tasas en cero que consolide el retroceso de la inflación que se evidenció en el año pasado. Entonces, digamos, se ve que digamos, Chile puede tener elementos positivos porque el impulso al crecimiento del precio del cobre que puede mejorar y que en realidad eso permitiría que Chile se mantenga. Ahora, los desafíos de Chile son los de siempre en realidad y es el tema de la diversificación de su matriz productiva y cómo lograr no castigar la inversión pública. yo creo que ese es un tema muy de fondo, preocupa que la inversión pública sí fue un factor de impulso en el 2016 y ahora quizás no lo sea excepto la inversión minera y yo creo que eso es lo que podríamos decir por el momento pero no sé Daniel si tú quisieras agregar algo en relación a Chile. Gracias Alicia. Bueno, la mejora de la proyección para el 2017 se basa por un lado como ya decía la secretaria ejecutiva en una mejora por un lado los precios del cobre que se espera un mejor precio del cobre que en el caso de Chile no tiene un impacto importante dos como veíamos se también está esperando una mayor demanda de productos de la región en su conjunto y en el caso de Chile exterior lo que estaría también haciendo un empuje esperamos que empiece a haber una recuperación del proceso de inversión en algunas áreas y que el consumo que ha estado desacelerando durante el 2016 si el banco central genera una política monetaria más expansionista también debiera tener un efecto positivo vía el crédito y el consumo esos son más o menos los factores que están detrás muy bien vamos a pasar a tomar una de las interrogantes que se han planteado en la sede subregional de la CEPAL en México tres colegas en México han planteado interrogantes Yolanda Morales del Economista pregunta cuáles son los factores internos que mantendrán el PIB mexicano en crecimiento cuáles son las recomendaciones de la CEPAL de política fiscal social y comercial para México y América Latina para encarar el contexto menos amigable de Estados Unidos y si ven riesgo de las en la CEPAL observa riesgos sobre el flujo de remesas de Estados Unidos hacia México y la región Ulises Díaz del periódico Reforma pregunta cómo impactará el cambio de gobierno en Estados Unidos en el crecimiento de México y en el recorte presupuestario Yvette Saldaña de El Universal pregunta cuáles son las principales amenazas para México en su crecimiento hacia el 2017 y si con el entorno actual qué comportamiento esperar de la pobreza en México para el 2016 y 2017 son las preguntas que hemos recogido de la sede subregional México bueno como como decíamos antes en el 2017 la CEPAL espera un crecimiento estima un crecimiento de 1,9% para México entre los factores positivos nosotros vemos que está el consumo interno que sigue siendo uno de los principales motores del crecimiento para México las reformas estructurales sin duda que esto puede ser que como yo decía yo el 5 de diciembre se firmó la cuarta fase de la ronda 1 de la licitación para la explotación y exploración del petróleo en aguas profundas del Golfo de México y se asignaron 8 de 10 bloques y esto implica una inversión de 41 mil millones de dólares en los próximos 35 años y esto va a dar una producción adicional de 900 mil barriles diarios creo que por otro lado el aumento del precio del petróleo en un 19% también es una noticia importante y observación de que las empresas siguen anunciando inversiones importantes no han cambiado su decisión de llevar recursos a México entre ellos como ya decía Citigroup anunció 25 mil millones de dólares en los próximos cuatro años Walmart también anunció 1.300 millones de dólares con la generación de 10 mil empleos y se prevé entonces que Walmart por ejemplo ha estimado que va a abrir más de mil unidades en México para llegar a casi 3.300 unidades de retail entonces en verdad es cierto que por un lado hay anuncios que vinculan a cierta incertidumbre sobre la evolución de las medidas de política económica y comercial de México por ejemplo este tema de relocalización de empresas hay algunas empresas relativamente pequeñas como es el caso de Carrier que está en debate si se queda o no en Estados Unidos pero en general yo diría que grandes empresas siguen pensando siguen considerando el tema de México ¿qué riesgos puede haber? bueno si se concreta ese impuesto del que ha hablado Trump de ponerle 25 creo que son 25 35% de impuesto a las empresas que salgan a invertir fuera de Estados Unidos bueno eso puede ser un dato muy importante vamos a ver cómo se concreta esto por otro lado eso podría ser un riesgo sin lugar a duda creo que para México lo más importante es que busque la diversificación de sus productos de sus mercados de sus destinos eso lo hemos dicho en muchas oportunidades y creo que el TLC-CAN o sea es uno de los digamos el escenario de revisión o incluso de eliminación tomaría tiempo no es que se dé de la noche a la mañana es un acuerdo firmado que tiene que tomar cierto tiempo en caso de que se hagan grandes cambios pero no cabe duda de que esto podría ser muy importante porque las inversiones por ejemplo una reducción del comercio con los Estados Unidos pues podría significar pérdidas muy importantes si nosotros vemos las inversiones mexicanas las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos pues han crecido en forma fundamental hoy por hoy 85% de las exportaciones de México van a Estados Unidos y por lo tanto si hay una revisión o se eliminaría el TLC-CAN pues esto podría significar una caída del PIB importante nosotros hemos estimado que si se eliminara el TLC-CAN en su totalidad y tomando en cuenta efectos incluso de segundo orden la caída del PIB podría ser cercana a 2,7% entonces pues ahí tienen ustedes uno de los riesgos que podría ser importante llevando incluso a la economía mexicana una recesión pero eso eso está por verse eso no se ha concretado no se ha dicho nada vamos a ver cómo reacciona el nuevo gobierno de Estados Unidos frente a esto y si se plantea esta revisión o esta eliminación del TLC-CAN pues vamos a ver qué es lo que puede ser el otro tema es cuál van a ser las políticas hacia los migrantes nosotros sabemos que hay en torno a 12 millones de migrantes no documentados en Estados Unidos que obviamente puede implicar separación de familias y retorno de migrantes pero bueno ese es el tema estas son la parte de los temas que no están claros tampoco está claro si se va o no a poner una taza a las remesas en fin hay más incógnitas que certidumbres frente a a lo que puede pasar con el nuevo gobierno de Estados Unidos desde Panamá el colega Roberto González del periódico La Prensa de Panamá consulta comenta y consulta en abril ustedes le asignaron a Panamá un crecimiento del 6,2% para el 2016 las estimaciones han ido reduciéndose con cada actualización hasta el 5,2% que se prevé ahora que ha provocado que en el caso de Panamá el crecimiento haya sido menor al esperado y cuáles son los motivos que llevarán a que se acelere el 2017 para aumentar a un 5,9% de crecimiento Bueno, quizás el tema más central en el caso de Panamá es el menor avance de varios proyectos de inversión de infraestructura pública una menor dinámica demostrada por el sector exportador sobre todo en la zona libre de Colón y en general un menor dinamismo del comercio y de los socios comerciales de Panamá en particular ¿Qué nos hace pensar que va a haber un repunte en 2017? Bueno, sin duda el anuncio más importante es la construcción del metro de la ciudad de Panamá proyectos de infraestructura de agua y saneamiento líneas de transmisión eléctrica edificación de vivienda social y la puesta en operación del nuevo juego de esclusas del canal de Panamá que va a reportar una recaudación adicional entonces estos son los temas de contraste en la economía panameña Por último desde Brasil Fernanda Carneiro periodista del IPEA del Instituto de Planificación Económica y Social consulta la previsión de crecimiento del PIB de Brasil en 2017 es moderada de más 0,4% ante el escenario de la crisis política y económica del país ¿Cuáles son las recomendaciones de Cepal para que Brasil alcance un mayor nivel de crecimiento y una consulta paralela menciona se ha señalado que los países emergentes darán estímulo al crecimiento ¿Cómo Brasil puede destacarse y aprovechar esa integración? La pregunta que nos ha llegado desde nuestra oficina en Brasil y el secretario ejecutivo adjunto Antonio Prado dará respuesta a esta consulta Muchas gracias Guido Bien la estimación de 0,4% para Brasil es una estimación primero que considera la característica de la política monetaria brasileña las tasas de interés de política monetaria están en 13,75% al año y ha caído poco considerando que las expectativas de inflación en 12 meses ya se reducieron a casi la meta de la política monetaria la meta de la inflación eso significa que la verdad como se mantuvo la tasa nominal y no se siguió la caída de la expectativa de inflación del mercado la inflación considerando la tasa de interés considerando la inflación futura ha crecido por lo tanto es un mecanismo de retracción de la economía brasileña un otro tema que permanece es el tema de las inversiones la tasa de inversión en Brasil que llegó en 2014 a 20.4 del PIB está estimada por nosotros en 17.4 para 2016 y el gasto en el bienio del gobierno federal del gobierno central con inversiones ha caído 41.4 en el bienio de 2014 y 2015 o sea retomar las inversiones es absolutamente fundamental entonces en este momento tenemos una política monetaria que es restrictiva que podría seguramente una vez que ya hubo una convergencia a la meta de inflación reducir las tasas reales de interés y al mismo tiempo hacer un esfuerzo de retomada de las inversiones ese es un tema absolutamente fundamental que si el país no sigue difícilmente se recupera de este bajo bajo crecimiento también el tema del comercio exterior la verdad es que el crecimiento del comercio internacional es un crecimiento muy bajo no es un motor para crecimiento de las economías hay que hacer un esfuerzo de ampliar claro las exportaciones pero seguramente no será por ahí que la economía brasileña pueda recuperar su marcha de crecimiento por lo tanto en este momento y considerando que ayer el senado de brasil ha aprobado un techo para el crecimiento de las despesas en el brasil en el país por los próximos 20 años que es una política es la más larga política de austeridad que se tiene conocimiento difícilmente con restricciones fiscales de ese tipo se puede sacar la economía de una tasa de crecimiento así de baja muchas gracias Antonio Prado secretario ejecutivo adjunto de la cepal y para una reflexión final sobre los alcances los mensajes centrales de este balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2016 que le hemos presentado hoy le entregamos la palabra al director de la división de desarrollo económico Daniel Tietelman muchas gracias simplemente para como conclusiones y comentarios finales a la presentación de la secretaria ejecutiva y la dinámica de las respuestas simplemente digamos enfatizar en la idea de que América Latina para el 2017 va a cambiar digamos de salir de este dos años de periodo de contracción promedio para la región se espera un crecimiento bajo y muy moderado de 1.3% para el 2017 en un contexto de incertidumbres de la economía global producto de los eventos que han ocurrido en los últimos meses estas incertidumbres como muy bien decía la secretaria ejecutiva tienen dos canales de transmisión a la región que hay que tener ser conscientes por un lado está todo el tema de el cuestionamiento posible cuestionamiento de los tratados de libre comercio en particular el tratado de libre comercio de América del Norte el TLC y eso podría tener un impacto además particularmente importante en las dinámicas de México y Centroamérica pero hay que ir viendo cómo se va a desenvolver digamos ese proceso en vista de las incertidumbres que eso ya ha generado y que dado problemas de expectativa ya ha generado ustedes pueden ver que nuestra proyección que era 1.5% en octubre ya se ajustó un poco a esta nueva incertidumbre del 1.3% en este balance Europa también tiene está en un proceso complejo digamos que han pasado eventos políticos y hay que ir viendo cómo se van a desencadenar el ejemplo que decía la Secretaría Ejecutiva me parece muy bueno traer la acolación cuando se dio el Brexit se esperaba muchas turbulencias y al final del día las cosas se fueron calmando y hay que ver qué va a pasar digamos hay que ver separar un poco los efectos más inmediatos de los efectos de mediano y largo plazo y en ese contexto para cerrar digamos la idea de las proyecciones recogen un creciente ambiente de incertidumbre pero con una economía global en principio creciendo más el próximo año un comercio mundial creciendo más y una mejora en las materias primas que debe impactar positivamente a la región y eso estaría detrás de los factores que explican digamos este cambio en la tendencia promedio de crecimiento de la región Daniel Tittelman director de la división de desarrollo económico de la CEPAL muchas gracias les agradecemos su participación y atención recordamos que todos los materiales informativos están ya disponibles en el sitio web de la CEPAL y que el equipo de la unidad de información pública estará atento a cualquier consulta adicional que puedan transmitirnos Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva muchísimas gracias por haber encabezado esta conferencia de prensa muy buenas tardes a todos gracias